Si estás en Chile, en el mes de septiembre comienzan las fiestas patrias. Una época muy bonita, llena de tradiciones, pero también hay que tener algunas precauciones porque lamentablemente se ve ensuciada por siniestros de tránsito. ¿Cómo están todos? Les habla Jorge por acá, esperando que se encuentren excelentes como siempre. Y para quienes están planificando algún viaje durante estas celebraciones, ya que muchos viven en la capital y van a las regiones a ver a sus familias y viceversa, hay algunos tips que tenemos que considerar para preparar nuestro viaje en moto. El primero de ellos tiene relación con el equipaje. Cualquier enviaje implica, sí o sí, transportar nuestras pertenencias a algún lado. Y en moto, si bien hay distintas formas de llevar equipaje, que si gustan podemos profundizar más adelante, como las maletas, bolsos, este mismo bolsito que han visto en otros videos, pero ese no es el punto, porque lo que quiero recalcar y darle especial importancia, ya que puede salir en su examen de conducción, es que cuando se trata de motocicletas, el equipaje no puede interceder de ninguna manera en que tú te posiciones cómodamente con ambas manos sobre el manillar. Ese es un punto clave. Y también como recomendación, que este equipaje esté lo más cerca al centro de masa de la moto, que viene siendo la zona del motor. Con esto no me refiero a que pongan el equipaje en el motor, sino que no lo posicionen tan hacia atrás en sus motos, porque eso va a cargar en exceso el tren trasero y puede llegar a dejar muy liviana la rueda delantera, cosa que hace perder estabilidad. Lo siguiente es que los motociclistas, cuando ya tienen un poquito más de experiencia y se atreven a hacer sus viajes en moto, nos gusta dejarnos llevar por la aventura. Muchas veces el hecho de salir sin rumbo es una actividad muy entretenida, pero cuando se trata de un viaje siempre va a ser sano un poquito de planificación, principalmente para ver cómo van a estar los factores climáticos no solo en nuestro destino, sino que también a lo largo de la ruta. Especialmente si viajamos al sur de Chile, donde el clima es un poco más impredecible o las temperaturas son más bajas y todavía quedan lluvias en esta época del año. Y si continuamos hablando del tema de la planificación, otro tip fundamental es conocer bien la autonomía que tiene tu moto en cuanto al combustible. Hoy en día quedarse sin combustible es cada vez más difícil, ya que los distintos vehículos van equipando sistemas que nos indican la autonomía aproximada de nuestro vehículo, pero en las motos hay que poner especial atención, ya que dependiendo de la cilindrada, la moto es mucho más sensible en cuanto a las variaciones del consumo. Es decir, que si tu moto es de baja o mediana cilindrada y llevas velocidades donde tu moto va un poco forzada, va a tener un rendimiento muy por debajo de lo que indican los manuales. Y esto puede derivar en que sin darte cuenta, miras el tablero y te das cuenta que ya estás en la última rayita del combustible. Por lo que si recién tienes tu moto y vas a un lugar que no conoces y no sabes de qué distancias están implicadas, llenar el estanque siempre va a ser totalmente recomendado. Y también es recomendable echarle un vistazo a Google Maps y ver dónde hay estaciones de servicio. Afortunadamente acá en Chile hay estaciones de servicio por lo menos cada dos horas dentro de la mayoría de las rutas, pero que esto sea así no debe hacer que te confíes en cuanto a la autonomía de tu motocicleta. Y ya que estamos hablando de las estaciones de servicio cada dos horas, es recomendable totalmente planificar las paradas. La moto es un vehículo que posee menos comodidades que un automóvil, con esto no quiero decir que sea necesariamente incómoda, pero sí requiere un poco más de esfuerzo ya que debemos mantener cierta postura, las piernas sujetas al estanque y no siempre tenemos espacio para reclinarnos y relajarnos durante un viaje. Debemos estar siempre atentos, por lo que las paradas van a ser vitales. Te recomiendo parar a tu ritmo. Si vas con más amigos tienes que saber comunicarte con ellos y decirles estoy cansado, quiero parar un ratito. Aunque sea en algún pueblito o alguna parada donde puedan detenerse con las motos de forma segura y estirar simplemente las piernas. Y si vas con un acompañante viajando en moto, esas paradas tienen que ser en la mitad del tiempo que las realizas cuando vas solo. Créeme que muchas veces el acompañante lleva las piernas mucho más flexionadas y necesita realizar estas paradas porque le hacen mucha falta. La empatía en este caso va a ser vital. Ya vimos el tema de la autonomía del combustible, de las paradas y ahora vamos directamente a la conducción. En la autopista hay un fenómeno físico que afecta a las motos mucho más que a otros vehículos. Y me refiero al efecto Venturi, efecto pantalla, la sombra del viento o como aparece en todos los manuales de conducción. Pero básicamente es un efecto que provocan los vehículos de mayores dimensiones que por un lado hay dos situaciones. Te tapan un viento lateral y cuando tú lo sobrepasas sientes una ráfaga de viento que te empuja. Y por otro lado tenemos el efecto Venturi que es una pequeña succión que realizan los camiones muy cerca de la zona de las ruedas. Hay que tener especial precaución cuando nosotros lo vayamos a sobrepasar, pero también si son ellos quienes nos sobrepasan. Con buena distancia y buena postura, con las piernas bien sujetas al estanque, pero los brazos relajados, no vas a tener ningún problema con este efecto. Y por último un tip que es un poco incómodo. Porque qué es lo que pasa en las fiestas patrias que se ve normalmente, ya que grandes cantidades de vehículos pasan por las autopistas, es que hay un alto nivel de estrés. Y una motocicleta como es un vehículo de menores dimensiones es muy fácil que te tiren el auto encima, por lo que vas a tener que armarte de paciencia enormemente. El exceso de velocidad también es muy frecuente de ver, y créeme que no vale para nada la pena. Sobrepasar en 10, 20, 30 kilómetros la velocidad máxima no compensa en pro del ahorro de tiempo, ya que son solamente unos minutos con un alto riesgo en caso de tener algún siniestro vial. Por lo que la comprensión, la conducción a la defensiva y la empatía con el resto de los conductores va a ser clave durante estas fechas, en cualquier otro viaje que quieras realizar con tu moto. Si les gustaron esta clase de consejos, la invitación siempre va a ser a suscribirse, o cualquier otra duda, bienvenida sea en los comentarios, que voy a estar muy atento para responder todas sus consultas. También, si les gustó algún punto en específico que tratamos este video, y quieren una versión extendida en un video propio, solicítenlo con tranquilidad que lo podemos hacer en un futuro video. Por mi parte, eso es todo por hoy. Les ha hablado Jorge, les deseo unas muy felices fiestas patrias, y ya lo saben, cuídense mucho, ruedense buros, y los quiero mucho. ¡Gracias!